Imperial Records y a lo casero Music presenta un temita para las chicas del bolsillo Mujer, ya cambia esa manera y esa actitud, que todo lo que pide lo consigue De buena me sonríe, de mala me atropello, por el piso estoy contando las estrellas Tu no quieres que te llene cariñito, tu no quieres que te llene de besito Lo que tu estas buscando que me llene de besito, déjame ese drama que yo estoy bien agradecido Tu no quieres que te llene cariñito, tu no quieres que te llene de besito Lo que tu estas buscando que me llene de besito, déjame ese drama que yo estoy bien agradecido Déjame ese drama, gana ya esa maña, no sigas Josefina que te compre cosas finas No seas interesada, no seas arrebatada, que yo estoy cansado de esta misma pendeja Dejame ese drama, gana ya esa maña, no sigas Josefina que te compre cosas finas No seas interesada, no seas arrebatada, que yo estoy cansado de esta misma pendeja Oye, túmbame el piquete ese que carga, si aquí todo el mundo sabe que tu eres una palga Tienes roca, yo di que tu a mi me amas, pero ya se sabe la intención es que tu cargas Eres una interesada, pide pero nunca da nada, dinero te gusta sacar pero mejor ya de cara Eres loca, loquita, tu si que esta aquí ya, dice que tiene y lo que tiene no veniste ya Empezada conmigo, beso no va, cuando no tenia nada, no sabia ni quien tu eras, ahora mira como son son Las cosas de la vida, muchas mujeres bonitas con elección de reina Y crea tu que vas a sacarme de un besito, yo no pago por amor ni pa' que me den cariñito Bájate de esa nube que tu nota en la tele, paso tu oportunidad y yo se que a ti te duele Ya no hay cartera, Gucci, ni zapato, ni botón, solo fuiste a un recuerdo que paso en mi colchón No quiero ofenderte pero de ti ni me acuerdo, a lo pasado pisado estamos en los tiempos modernos Mujer, te cambias la manera y esa actitud, que todo lo que pides lo consigue Tu ena me sonríe, de mala me atropello, por el piso estoy cortando las estrellas Tu no quieres que te llene cariñito, tu no quieres que te llene de besito Lo que tu estas buscando que me llene de besito, déjame ese drama que yo estoy bien agradecido Tu no quieres que te llene cariñito, tu no quieres que te llene de besito Lo que tu estas buscando que me llene de besito, déjame ese drama que yo estoy bien agradecido Déjame ese drama, acáptame esa maña, no sigas Josefina que te compre cosas finas No sea interesada, no sea arrebatada, que yo estoy cansado de esta misma pendeja Déjame ser ama, cante de esa maña, no sigas Josefina que te compre cosas finas No sea interesada, no sea arrebatada, que yo estoy cansado de esta misma pendeja ¿Quién es nosotros? Si nos estamos poniendo al día El Fati A.C. y Pecoso, Pichu the Bad Boy Daddy Music, lo sabes, Imperial Records ¡Es conmigo!